¿Qué tal Bitcoiners? Bienvenidos a BTC Lovera. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre VeraCrypt. Antes de comenzar me gustaría informarles que a partir de este vídeo en adelante vamos a realizar una donación, una ayuda. Vamos a regalar 500 Satoshi a las primeras cinco personas que comenten el vídeo con, ojo aquí, con una palabra secreta que voy a decir más adelante. Esto lo hago para crear, incentivar el uso de Lightning Network y a la vez apoyar lo que es mi canal y crear interés por aprender partiendo de estos vídeos. Entonces, sin más preámbulos, comencemos con lo que es el vídeo. VeraCrypt es un programa totalmente gratuito que te va a permitir cifrar tanto unidades externas como puede ser una memoria USB, un disco duro, una memoria SD, como crear un volumen, un contenedor partiendo de un archivo. Partiendo, por ejemplo, de una foto ubicada dentro de una memoria USB o en tu misma computadora, en tu mismo ordenador, un documento de texto, de Word, lo que sea. Crearía un contenedor y para de esta manera, digamos, ocultarlo, ¿no? Lo que es la extensión. Ofrece varios tipos de algoritmos de cifrado simétrico como puede ser AES, AES, Kuznicevki, que es un algoritmo ruso. Puedes combinarlo. Está bastante interesante. También ofrece diferentes tipos de algoritmos de hashing, ¿ok? Que es el que básicamente va a comprobar lo que es, cómo está la... cómo se encuentran los documentos, ¿ok? Que estás almacenando allí. Y bueno, sin nada más, vamos a ver cómo utilizarlo, cómo descargarlo, cómo crear, cómo cifrar un archivo, cómo montarlo. Así que quédate para más. Bueno chicos, vamos a ver. Primero que nada necesitamos descargar lo que es Veracrip, ¿ok? Lo podemos descargar desde la página web veracrip.fr, ¿ok? Nos vamos a la sección de descargas y tenemos los diferentes tipos de plataformas. Tenemos Windows, tenemos MaxOS, tenemos Linux. En este caso, este vídeo lo voy a hacer en Linux, así que si lo necesitan en Windows, déjenmelo saber en los comentarios. De igual forma, les adelanto que es prácticamente lo mismo, ¿ok? Tanto para Windows como para Linux es casi igual. El procedimiento de creación de un volumen es casi el mismo, así que no van a tener pérdida. Descargamos la versión que corresponda, ¿ok? Si es la GUI, ¿vale? Que es la interfaz gráfica de Ubuntu o Debian, ¿ok? Dependiendo del sistema operativo que tengan. Yo en este caso me descargo la de Ubuntu porque tengo Linux Mint. Recuerda que yo no uso casi nunca Windows, ¿ok? Lo utilizo para casos particulares, casos específicos. Pero te recomiendo altamente que instales Linux. Si no tienes Linux o deseas instalar Linux junto a Windows, mírate este vídeo que te voy a dejar por aquí que te va a ayudar seguramente. Entonces, lo que hacemos es descargarlo. En este caso yo lo tengo descargado. Le damos doble clic y lo instalamos. Eso es todo, ¿ok? Eso es así de sencillo en Linux Mint. Una vez que lo tengas descargado, simplemente lo ejecutamos, ¿ok? Hacemos clic aquí. Y ya se abre. Si no lo tienes aquí, pues lo buscas en tu menú desplegable. Entonces, vamos a explicar un poco qué son estos. Estos son los slots, ¿ok? Que son las, digamos, como sería en Windows, las letras A, B, C, donde se montaría la unidad que vas a crear, ¿ok? Puedes comenzar por el último, puedes comenzar por el primero. En realidad da igual. Yo lo utilizo donde mejor me convenga y ya está. Tenemos aquí la opción de crear un volumen. En este caso, en este vídeo no me voy a extender mucho con todas las opciones avanzadas que ofrece Veracrip, ¿ok? Porque la verdad es que ofrece bastante tipo de opciones y el vídeo sería demasiado largo. Vamos a ver solamente lo más básico y lo esencial para que tú puedas cifrar tus documentos, archivos, etcétera. Entonces, crear volumen. No simplemente crearemos el volumen. Seleccionar un archivo, ya lo vamos a ver más adelante. Montar, desmontar, salida. Entonces, vamos a crear un volumen para que ustedes vean cómo es el proceso. Simplemente seleccionamos algún slot, ¿ok? Dejamos así un slot seleccionado y le damos a crear volumen. Ok, aquí vamos a tener dos opciones. La primera opción es para crear un volumen, un contenedor, a partir de un archivo que tengas o en tu computadora o tu ordenador o en una unidad externa, ¿ok? ¿A qué me refiero yo con un archivo? Ok, supongamos que tengo una imagen. Vamos a ver, por ejemplo, esta imagen, ¿ok? De Dalí. Y tengo, por ejemplo, un documento que le voy a poner prueba, ¿ok? Pues bien, yo puedo crear un contenedor, un volumen, a partir de estos documentos, bien sea o en mi ordenador o en una unidad extraíble, ¿ok? Supongamos que tengo un pendrive. Dentro del pendrive, en la memoria USB, tengo un documento X y a partir de ese documento quiero crear un volumen, ¿ok? Digámoslo, una memoria de interior. Esto nos va a permitir ofuscar, ¿ok? De cierta manera, ante un intruso, ¿ok? Supongamos que él se mete en nuestro ordenador y ve, bueno, ve Dalí.jpg. Bueno, él va a pensar que es una imagen, no va a creer que es un contenedor que tiene información dentro sensible de nosotros. Esto está bastante interesante y es recomendable para la mayoría de los usuarios, ¿ok? Explico de una vez también la segunda parte. La segunda parte, la segunda forma, la opción número 2, es crear un volumen en una unidad externa, ¿ok? Supongamos que tengas una memoria USB, ¿ok? Una memoria USB, pues lo que hace es cifrar toda la memoria USB completamente, o un disco duro, o una memoria SD, ¿ok? Fíjate que la diferencia es que en la primera opción tenemos, ciframos un archivo o una imagen o lo que sea, y en la segunda, y creamos un volumen, ¿ok? Porque ciframos la imagen, pero en realidad lo que estamos haciendo es creando un volumen para almacenar dentro de esa imagen cosas, la capacidad de imagen y esas cosas las vamos a ver más adelante. Y en esta segunda opción, lo que hacemos es cifrar todo un dispositivo externo, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con la primera opción, ¿ok? Le damos a siguiente, y aquí tenemos nuevamente más opciones. La primera opción es crear un volumen estándar. Estándar quiere decir que yo cojo estos archivos o cualquiera de estos dos. Ojo aquí, cuando creamos, cuando seleccionamos la primera opción, el archivo va a ser destruido, señores. Nosotros podemos crear una imagen, ¿ok? Podemos copiar una imagen para crear, para dar esa sensación de que es una imagen y no es un volumen. Pero recordarles que esa imagen va a ser destruida o el archivo en cuestión va a ser destruido y va a ser sustituido por este volumen. Lo único que va a quedar será la extensión y en Windows, por ejemplo, vamos a poder ver lo que es la miniatura, ¿ok? Pero en sí, la imagen no se va a poder abrir, ¿ok? Si yo le doy doble clic, esta imagen se va a abrir, pero una vez que la creamos como un volumen, como un contenedor, va a ser destruido, ¿ok? Ojo aquí. Simplemente puedes copiar la imagen, volverla a pegar para, me explico, para no perderla o hacer una copia de X documento para no perderlo. Pero, ojo con eso, ¿vale? Va a ser destruido. Entonces, en la primera opción tenemos dos opciones. La primera parte es la estándar, simplemente te cifra esta, a partir de esta imagen o archivo, te crea un volumen cifrado, ¿ok? Y es visible, ¿ok? La imagen es visible, digámoslo así, y un volumen oculto. ¿Qué quiere decir esto? Que primero crea un volumen normal, estándar, y dentro de ese volumen crea un volumen oculto, que no se ve. ¿Cómo podemos acceder a ese volumen oculto? Pues bien, en la primera parte, la creación de ese volumen estándar, tú vas a tener que colocar una contraseña, y luego el mismo programa te va a dirigir para crear el volumen oculto, donde vas a tener que colocar otra contraseña. Esa contraseña, dependiendo de la que coloquemos en nuestro programa inicial, aquí, a la hora de montarlo, te va a abrir o bien el volumen normal o bien el volumen oculto. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Vamos a comenzar primero con el volumen estándar. Estándar es que cifra un archivo, documento, foto, lo que sea, crea un volumen a partir de esos documentos, ¿ok? Seleccionamos estándar, seleccionamos el archivo, en este caso vamos a poner, por ejemplo, la imagen de Dalí. Antes de hacerlo, vamos a crear otra copia para luego tenerlo. Ok, creamos una copia. Seleccionamos el archivo de Dalí. Ok, aquí te lo pone que lo va a reemplazar el contenido, ¿ok? Ya te da la advertencia. Le damos a aceptar, dejamos tildada esta casilla y le damos a siguiente. En este apartado podremos seleccionar los diferentes tipos de algoritmos que nos ofrece Veracrypt. Yo recomiendo AES, es el más rápido, es seguro hasta el momento. También tienes el ruso, el Kuznichik, ¿ok? En combinación con AES, con Serpent, Two Fish, ¿ok? Si no confías en estos algoritmos, pues siempre tienes los otros. Yo recomiendo AES, creo que está diseñado, fue creado por, fue creado para ser utilizado por el gobierno de los Estados Unidos. Si crees que tiene alguna puerta trasera o algo, lo que tú consideres necesario, pues lo puedes utilizar en combinación con otros, ¿ok? Por ejemplo, el ruso con AES, por ejemplo. En este caso yo lo voy a dejar AES. El algoritmo de hashing, SHAD512, es súper bien, ¿ok? Está súper bien, es suficiente. Es lo que te va a verificar la integridad de los archivos que tú tengas allí almacenados, ¿ok? Mientras que este algoritmo es el que te va a encriptar o cifrar el volumen. Puedes realizar un benchmark, ¿ok? Un benchmark lo que hace es analizar el tiempo que tardaría tu ordenador en cifrar o descifrar. Fíjate que, por ejemplo, con AES es el que tenemos mayor resultado, 2.6 GB por segundo, ¿ok? Con lo cual podemos utilizar AES para encriptarlo. Si, por ejemplo, quisiéramos utilizar Kuzniewczyk, pues vemos que son 200 MB por segundo. De igual manera, los discos duros actualmente no tienen tanta velocidad de escritura ni de lectura. 2.6 GB por segundo es bastante. Así que no se preocupen por eso. En este caso yo voy a seleccionar AES y el algoritmo de hashing SHAD512. Le damos a siguiente. Y aquí vamos a seleccionar la capacidad que le queremos dar a ese volumen. En este caso tenemos aquí una capacidad libre de 102 GB. Aquí podemos elegir kilobyte, megabyte, gigabyte. Yo voy a elegir megabyte y voy a elegir, por ejemplo, 100 MB, ¿ok? Le damos a siguiente. Vamos a colocar una contraseña. La contraseña debe ser fuerte, debe ser una buena contraseña, pero fácil de recordar porque si la olvidamos, pues habremos perdido el acceso a nuestro volumen y por ende a la información que estemos allí guardando. En este caso yo voy a colocar una contraseña bastante sencilla. 123456, ¿ok? 123456. Automáticamente el programa te va a decir, oye, estás utilizando una contraseña muy fácil que podría ser vulnerada a través, mediante fuerza bruta. Utiliza una contraseña más fuerte. Si no, puedes omitir el paso, puedes omitir esa recomendación que te da el programa y seguir adelante. ¿Ven? Aquí te lo pone, oye, estás utilizando una contraseña muy fácil. Bueno, no importa, le damos como a modo de prueba. Luego tenemos las opciones que se le dará formato a ese volumen que vamos a crear. Podemos seleccionar, por ejemplo, FAT. Recuerden que FAT lo puedes utilizar prácticamente en cualquier, si lo estás creando en un dispositivo externo, lo puedes utilizar en cualquier dispositivo. Pero tiene la limitación de que solamente es hasta 4 GB. Si vas a utilizar más de 4 GB, puedes utilizar o bien NTFS, ¿vale? Para poder utilizar en un sistema operativo Windows. Si lo creas en una unidad externa, ¿ok? Si supongamos que tienes una unidad externa y dentro de la unidad externa tienes una carpeta, un documento que vas a crear un volumen, pues el formato quizás te vendría de igual. Si lo estás creando en tu ordenador que tiene Linux o que tiene Windows, pues da como que un poco igual. Puede ser FAT o NTFS si estás en Windows o todas las anteriores si estás en Linux, ya que básicamente es compatible con cualquiera. Si lo estás creando en una unidad externa y esa unidad externa la vas a conectar a un ordenador Linux o a un ordenador Windows, si lo vas a conectar a un ordenador Linux, pues igual, básicamente te diría que cualquiera de estos es compatible. Si lo vas a conectar a un ordenador Windows, pues te recomiendo FAT para unidades, para volúmenes menores a 4 GB y NTFS para volúmenes mayores. En este caso yo voy a dejar FAT, ¿ok? Y le voy a dar a siguiente. Aquí lo que vamos a hacer es crear entropía para cifrar, ¿ok? Lo que es nuestro, crear esa clave que va a cifrar nuestro volumen. Voy a mover el mouse, ¿ok? Para crear de esta manera un poco de entropía. Y listo. Cuando ya se llena la barra verde, pues ya lo que podemos hacer es darle a formatear. Aquí te pone que va a eliminar todo lo que se encuentra, le damos que sí. Y como va a montar el volumen, nos va a pedir la... Bueno, vale, aquí no. Esto es solamente con la hora de montarlo. Ya se ha creado el volumen. Fíjense que la imagen de Dalí sigue con su JPG. Aquí en Linux no me lo ve, pero en Windows, si no me equivoco, veríamos incluso la miniatura. Le damos a salir. Y ya tenemos creado nuestro volumen. Esto sigue luciendo como una imagen, Dalí.jpg, pero fíjense que si ustedes le dan a propiedades, tiene 100 megabytes, ¿ok? Ese es el espacio que tenemos. Y ya tenemos creado nuestro contenedor. ¿Cómo hacemos para montarlo y meterle información dentro? Muy sencillo. Simplemente, como les mencioné, seleccionamos un slot, ¿ok? Seleccionamos un archivo que queremos montar. En este caso, el de Dalí.jpg. Fíjense que aquí tiene la miniatura, ¿ve? Le damos a abrir y le damos a montar. Aquí nos va a pedir la contraseña que le hemos colocado a ese volumen. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le damos a aceptar y como se va a montar, necesitamos permisos de administrador. En este caso, vamos a colocar la contraseña root de tu sistema operativo. ¿Ok? Y de esta forma, ya tenemos montado nuestro volumen. Fíjense, aquí lo tenemos. Podemos crear un documento. ¿Vale? Vamos a poner aquí, BTC Glovera. Y dentro le colocamos información. Guardamos y ya tenemos nuestro contenedor creado a través, a partir de una imagen y dentro le hemos colocado un archivo con información. ¿Ok? Cuando ya hemos terminado, lo que tenemos que hacer es seleccionar ese slot donde lo tenemos montado y darle a desmontar. Eso es todo. ¿Queremos volver a acceder? Seleccionamos el archivo. Vamos a escritorio. Seleccionamos el archivo que queremos abrir. Le damos a montar. Colocamos la contraseña que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ya lo teníamos. Ya lo tendremos montado. Aquí está. La integridad de los archivos. Perfecta. Ahora vamos a desmontarlo. Ok. Seguimos. Vamos a crear un volumen ahora a partir de un archivo. Ok. Pero oculto. Ok. Vamos a seleccionar la segunda opción. Ok. Oculto. Le damos a siguiente. Y seleccionamos el archivo. En este caso voy a seleccionar este documento que pone prueba. Este nos advierte de que se va a reemplazar. Le damos a reemplazar. De que se va a eliminar. Ok. Siguiente. Seleccionamos el algoritmo. Entonces lo que vamos a hacer aquí es primero crear un volumen estándar. Y luego el mismo programa nos va a guiar para crear el volumen oculto. Lo vamos a ver enseguida. Seleccionamos el algoritmo para el volumen estándar. Ok. Seleccionamos el espacio. Vamos a poner 200 megabytes. Ok. Vamos a poner 100. 100 megabytes. Le damos a siguiente. Colocamos una contraseña para el volumen estándar. En este caso voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Confirmamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le damos a siguiente. Nos dice que la contraseña es muy débil. Le damos que sí. Creamos entropía para cifrar nuestro volumen. Ok. Le damos a formatear. Le damos así. Y ya está listo. Ahora lo que vamos a hacer, aquí se ha creado nuestro volumen. Ok. Nuestro volumen estándar. Que al igual que el otro. Accediendo, montando este volumen y colocando la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a acceder a este volumen. Ok. Pero, ¿qué sucede si, por ejemplo, tenemos una amenaza externa que nos dicen, abre ese volumen? Porque yo sé que ahí hay información, porque el volumen está, es visible. Ok. Si lo vemos aquí, pues es visible. Y una persona que más o menos sepa algo, pues puede saber de que allí hay un volumen y que hay información cifrada dentro. Ok. Sobre todo si conoce de estos temas. Pues lo que podemos hacer es, lo que nos pueden hacer es, que a partir de fuerza bruta, a partir de violencia, de chantaje, de lo que sea, decirnos, abre ese contenedor y muéstrame lo que esté dentro. Entonces, si nosotros lo abrimos, pues vamos a quedar expuesto, toda esa información quedaría expuesta a un agresor. ¿Cómo de cierta manera se puede prevenir esto? Creando un volumen oculto. Es decir, que dentro de este volumen, ok, aquí, dentro, sin que se vea, exista otro volumen que solamente se abrirá colocando una contraseña específica. Ok. Entonces, el programa, como habíamos comentado, automáticamente te redirige a crear ese volumen oculto cuando seleccionamos la opción número 2. Aquí le damos, aquí te dice que coloques algún tipo de información, ok, que coloques algún tipo de información dentro de ese volumen. Para que sea más creíble, ok. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es crear aquí, por ejemplo, un documento. Ok. Este se lo verá 2. Y aquí le colocamos... Satoshilove.com Ok. Le damos a siguiente. Aquí se nos va a crear el volumen oculto. Incluso podemos seleccionar otro algoritmo para el volumen oculto. Es decir, uno para el estándar y otro para el oculto. Yo lo voy a dejar tal cual como está, no me interesa. Y fíjense que aquí la capacidad que nos permite es de 98 MB. ¿Por qué? Porque 1.5 ya está siendo utilizado para el otro volumen. Entonces, nosotros a partir de aquí vamos a tener que seleccionar un espacio para el volumen estándar y un espacio para el volumen oculto. Ojo con esto porque si colocas poco espacio para el estándar y vas metiendo información en el estándar, cuando superes ese límite, supongamos que colocas 50 MB para el estándar y 50 MB para el oculto. Y estás metiendo información en el volumen estándar. Cuando superes el límite, es decir, 60 MB, ¿ok? Esos 10 MB van a sobreescribir parte del espacio libre que tiene el oculto. ¿Ok? Entonces, y si sobreescribe, es decir, eliminas información que hay en el oculto. Así que, ojo con esto, uno de los puntos negativos de Veracrypt es que no tiene la capacidad como Cryptomator de... Por cierto, si quieres saber más sobre Cryptomator, te dejo un vídeo por aquí para que lo veas. No tiene la capacidad de extender, de expandir los volúmenes, ¿ok? Pero bueno, tiene sus pros y tiene sus contras. En este caso vamos a colocar 50 MB, ¿ok? Le damos a Siguiente, colocamos una contraseña que va a ser la segunda contraseña para abrir el volumen oculto. En este caso voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le damos a Siguiente, le damos que Sí. Seleccionamos el formato. Creamos Entropía. Lo mismo que la parte anterior, que el volumen estándar, ¿ok? Vamos a crear un poco de Entropía. Ya está. Le damos a Formatear. Y aquí vemos que se ha creado y que ya está listo para utilizarse. Perdón, le damos a... Ok, Exit. Entonces, ya tenemos creado nuestro volumen estándar, que es este. Y dentro de ese volumen está un volumen oculto. ¿Cómo hacemos para acceder? Ok, muy sencillo. Seleccionamos un slot. Seleccionamos nuestro contenedor. En este caso es Prueba. Le damos a Abrir. Y le damos a Montar. Aquí vamos a utilizar, si utilizamos la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se nos va a montar el volumen estándar donde ya habíamos tenido ese BTC Loera. Ahora, vamos a desmontarlo. ¿Ok? Volvemos a seleccionar el archivo que en este caso ya estaba seleccionado, pero bueno, se los muestro. Prueba. ¿Qué pasa si colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Que es la contraseña que le hemos colocado al volumen oculto. Pues se va a montar ese volumen oculto. Al principio tardó un poco, pero bueno, es normal. Aquí está. Volumen oculto. Oculto. Estándar creado. Ya está, señor. Y eso es todo. Cuando hayamos terminado de colocar toda la información, le damos a Desmontar y ya tenemos nuestro volumen oculto y estándar creado. De 100 MB, usted lo puede colocar de lo que ustedes quieran. ¿Cuál es la siguiente parte, una de las otras opciones que te ofrece Veracrit? Pues crear un volumen en una unidad externa. En este caso, una unidad USB. El procedimiento es el mismo. Simplemente colocamos la unidad USB. Ok. Ahí se nos abre la memoria USB. Seleccionamos la segunda opción, que es una memoria USB. Le damos a Siguiente. Al igual que a partir de un archivo, tenemos dos opciones. Ok. La estándar, te crea un volumen estándar, cifra toda la unidad. Y la oculta, te cifra la memoria USB. Y dentro crea otro volumen oculto. En este caso, podemos seleccionar la estándar. Aquí, en lugar de seleccionar archivo, te va a poner seleccionar un device, que es un dispositivo. Seleccionamos nuestra memoria USB de 14 GB. Le damos a Aceptar. Siguiente. Te dice que se va a formatear, que es importante, bla, bla, bla. Le damos a Que sí. Que se va a destruir todo. Que sí. Y aquí seleccionamos nuestro algoritmo y demás. Le damos a Siguiente. Seleccionamos una contraseña. Yo no lo voy a hacer porque básicamente es lo mismo. Ok. En Windows, ok. Si tú encriptas, cifras una memoria USB y la conectas, Windows te va a decir, oye, esto es una memoria USB, pero parece, hay algo raro, hay que formatearlo. Ojo con esto, no lo formatees porque vas a perder toda la información. Es normal, simplemente la conectas, abres el programa Veracrypt y lo montas de manera habitual. De la forma que lo hemos visto hasta aquí. Lo mismo con un volumen oculto. Lo conectas, montas, colocas la contraseña del volumen oculto y automáticamente se te abrirá la unidad donde tienes el volumen oculto. Eso ha sido todo por hoy. Si les ha gustado, dale like, suscríbete, que vamos a seguir con vídeos y regalando algunos satoshis. Así que, por cierto, la palabra clave, señores, es Lightning Network. ¿Ok? Lightning Network, esa es la palabra clave. Palabra clave, un comentario, invoice por 500 satoshis y mantente en Bitcoin y en Monero. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!